Habitualmente la única barrera que existe y que nos impide tener éxito en cualquiera de las áreas de nuestra vida es nuestra propia mente. Sin embargo en nuestro país, para construir una carrera artística necesitamos diferentes recursos que nos respalden y generen la promoción y proyección necesaria. Aquí en El Salvador todo músico tiene el problema de que la música nacional sí es apoyada por los medios de comunicación. Lo que pasa es que por lo menos en mi punto de vista siento que falta un poco más de cobertura a lo que es la música nacional. Por ejemplo si una banda saca una canción original a la semana que tiene publicidad para ir a sacar a los medios, esa semana sí puede sonar pero ya después esa canción se pierde. Ya empiezan a sacar lo que son todas las canciones extranjeras. El 80% de todas las radios de acá solo sacan música que es a nivel internacional y está bien, está bien. Pero siento que debería haber un balanceo en lo que es la música nacional y la música internacional aquí en El Salvador. La falta de confianza en uno mismo puede ser muy perjudicial, pero en realidad no existe ninguna razón para no creer en uno mismo. Es de rigor. Si vos sos un artista que tenés un producto que te interesa que llegue a más gente, pues obviamente ¿cómo lo puedes hacer? A través de los medios tradicionales o alternativos. Creo yo que en El Salvador la fuerza de los medios tradicionales sigue siendo mayor a la de los medios alternativos, contrario a otros lugares en donde probablemente el internet sea más accesible. Lo primero que decidimos hacer fue acercarnos sin temor y sin prejuicio. Es decir, dejando a un lado nosotros en nuestro plan que hicimos, dejando un poco de lado tal vez la tendencia política o religiosa y generando un acercamiento. Nosotros dijimos, hacemos música y lo que queremos es que la gente escuche nuestra música, exponer a la gente nuestra música. Los medios de comunicación también hoy en día, creo que es por el mismo contenido que el público está pidiendo, ha trabajado más con artistas internacionales y en las programaciones regulares de la radio, se da más el apoyo al artista internacional por la misma popularidad, tal vez no por exclusividad de género musical, sino que por la promoción, por la comercialización. Por la misma comercialización, nos damos cuenta de que las empresas grandes invierten en artistas internacionales. Viene un artista internacional y estás pagando 35, 40 dólares por pagar un artista, pero cuando un artista nacional se presenta, te cuesta pagar 3 dólares en un restaurante, en un bar o en un show pagar 10 dólares. Cuando sabes que hay un recurso, hay un escenario que pagar, hay un staff que pagar para poder hacer un buen montaje y tener un entretenimiento profesional, podemos ayudar a los jóvenes. Y los jóvenes no pueden echarse para atrás, hay mil cosas por hacer en El Salvador y hay más cosas buenas que malas y este tipo de reportajes sirven para eso, para que el salvadoreño se dé cuenta que hay muchas cosas buenas, no solamente cosas malas y la música es una de ellas. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo Muchísimas gracias Fátima por ese reportaje y bueno, así con un fuerte aplauso vamos a recibir a estos artistas nacionales también y bueno, compañeros también, colegas, demos la bienvenida a Manuel Guillén, director y voz líder de Nueva Sangre, bienvenido. ¡Nueva Sangre! ¡Nueva Sangre! Bienvenido. Aquí con nosotros y también mi estimado Beto Castaño, ¿cómo estás? Tremendo placer estar compartiendo en este tema que aportar ahí. Beto Swing. Las nuevas generaciones y Manuel con una gran trayectoria y esto nos da apertura para poder platicar según conceptos de generaciones, porque Manuel obviamente con tanto tiempo en esta de la música tendrás otras perspectivas, las razones de este tema que vamos a platicar. Es lo mismo, es lo mismo, pero ahora te he preguntado, es lo mismo. Solo cambian los actores como en el teatro. Pero la problemática es la misma. Exacto, estábamos hablando tras cámara con Manuel y con Beto de que también este problema de los aspectos que hacen que los artistas nacionales no properemos, porque me incluyo como artista también, y no solo estamos hablando de los... ¡Que bámonos! ¡Que bámonos! No, sino que como artistas todos, llámese cultores, todas las ramas artísticas aquí en El Salvador. Falta de disciplina, falta de cultura y educación. Son tres aspectos en mi forma personal de verlo de esa manera. No sé si están de acuerdo conmigo o no. Estoy totalmente de acuerdo y yo le agregaría ahí de que a veces es falta de amor a lo que haces, porque cuando uno hace las cosas con amor, yo creo que las cosas caminan bien y ahí no solo se incluye todo lo que vos decís. Ahora, queremos agradecerles que estén acá con nosotros. Teníamos más invitados, bueno, René Alonso dice que se topó con un tráfico terrible y tuvo que regresarse, y también Daniel Vega, que no nos pudo estar acompañando, pero que eran invitados también. Daniel está en San Miguel ahí, me acabo de llamar. ¡Ah, está buena! Pero era... Ya está en San Miguel. Perfecto. Bueno, los esperamos la próxima, muchachos. Algo que decía la nota muy interesante, mencionaba de que cuando viene un artista de otro lugar, otro país, obviamente, no nos duele ir a pagar 80, 120 dólares, 40 dólares... Sí, duele, pero lo tanto. ...por ir a disfrutar de un artista. Ahora, qué poco amor tenemos por el trabajo de otras personas y especialmente de los nuestros, porque yo he tenido la oportunidad de ver cuando los artistas salvadoreños están... Bueno, Luciano, hoy que te estás preparando para el Festival Internacional de la Canción, que tiene que apoyarlo, señora, porque va para Uruguay. Esa dedicación que se le da, ese amor que ustedes le ponen, o sea, hay que pagar a la gente que está de las luces, hay que pensar hasta en qué le va a dar de comer a todas las personas. A lo que quiero llegar es que no nos damos ese mismo apoyo. Y yo mencionaba ir a pagar 3 dólares, 5 dólares que ponen en un cover, que uno dice, 5 dólares, ¿cómo hacen para pagar a todo el grupo? Pero no tenemos ese respeto, ese cariño por nuestro artista nacional. Sí, yo igual comparto la opinión de... Luciano. De Luciano y de mi amigo, de Beto. Pero yo le agregaría el hecho de... Beto acaba de decir algo, el amor es exactamente... Un artista tiene que tener eso. Yo no estoy en contra tampoco de que una persona se dedique a la industria de la música en El Salvador y que lo haga por dinero, tampoco, hay que vivir de algo. Entonces, yo no estoy en contra de eso. Es lícito, es correcto que lo haga, pero el arte debe de predominar ante todo. Ahora, yo tengo una visión que no sé si ustedes la van a compartir, pero yo le decía a Beto y a Luciano que el problema no es... Es tan complejo y en el cual todos estamos involucrados. No le podemos echar la culpa a los medios, no le podemos echar la culpa al artista, no le podemos echar la culpa al fanático, al seguidor, porque todos somos parte del problema, incluyendo al Estado. Es un problema de cultura. Manuel, pero ya que estamos hablando de eso, separemos las cosas, separemos el público, separemos tal vez a los medios de comunicación... No lo puedes separar. No, pero lo voy a decir porque lo vamos a separar, porque quieras o no, cuando uno va a ver a un artista internacional, obviamente traen una producción grande, porque es el respeto hacia el público, traen buen vestuario, vienen bien ensayados, se ponen todas las canciones, están a tiempo, hay muchos artistas nacionales que lo hacen efectivamente, pero hay mucho artista nacional que pide el apoyo, pero ni siquiera vienen bien presentables. O sea, vamos y pagamos por un show y dicen, ¡Ey! O sea, ni siquiera se peinaron. Entonces, ¿cuál es el factor de producción que debe de tener un artista nacional para presentarse con el público? Para decir, ¡Ey, señores! Venimos a dar un show, no venimos a una fiesta, o sea, venimos a que se diviertan, pero esto es un espectáculo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando yo insisto en que es un problema tan complejo y que todo es parte de... ¡Epa! Esta es una pisa. ¿Cualquier marca? ¿Del micrófono? Está partida en porciones, cada porción es parte de la pisa, lo mismo pasa con la música o con el arte, ya sea danza, pintura, es el mismo problema. Yo cuando hablo de que es un problema de cultura, te voy a mencionar algo que no sé si ustedes comparten. En este país tenemos una cultura de que no queremos pagar nada. No tiene nada que ver con que sea de clase media, de clase baja, de clase alta, no. Nadie quiere pagar aquí en este país un impuesto. Yo no estoy defendiendo al gobierno. El Estado es parte del problema. Aquí nadie quiere pagar nada. Yo no sé si ustedes sabían que en este momento, hace más o menos un mes, Sony Music, a través de su representante legal en El Salvador, le mandó un listado de más de 5.000 canciones a todas las emisoras del país, no sé si se sabían. En donde les dicen, hey, miren, aquí está, nosotros somos los dueños de estas 5.000 canciones. Ustedes las pueden poner, pero tienen que pagar como debe de ser. Porque en México, en Colombia y en Europa se pagan los derechos de autor. Claro. Pero en este país no, ni en todo Centroamérica no. Entonces, ¿qué pasa? Todo tiene interrelación. Las radios lo que han hecho es sacar las canciones de programación y van a poner las que no están en la lista. ¿Qué va a pasar cuando venga Warner? Cuando venga Universal, la exigir el pago de sus derechos de autor. No, miren, tráiganos la música de ustedes. Pero nosotros vamos a empezar también. Bueno, entonces páguenos a nosotros también. Miren, pero eso ya es la música en sí. O sea, estamos hablando de un artista internacional que está bien producido. Pero nuevamente les pregunto, digamos, en tu caso, Beto. Yo solo te voy a contestar para terminar el punto de tu pregunta. Mira, yo por lo menos te puedo decir de que mi espectáculo no es solamente, porque es un espectáculo, no es solo música. Es un show. Exacto, por ahí tiene que ir. Entonces tiene mucho que ver la presentación, el tipo de vestuario. Es todo. Aquí no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, el 80% de los artistas internacionales que vienen traen un sistema de multitrack. Es una pista y todos tocan a la par de esa pista. Así toca Juan Luis Guerra, así toca el Buki, Luis Miguel. Y ahí no hay ningún problema. Y el público no los critica y paga 50, 60 dólares. No lo va a hacer un nacional porque todos lo crucifican. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso es que vos ves esas producciones de primer nivel y que se oye como que fuera el disco, porque la mitad está grabada y la mitad está en vivo. Así trabajan los internacionales. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque nuestro público no nos lo permite. Si lo hacemos, nos van a criticar de que estamos haciendo playback. Manuel y Beto, fíjate. Entonces, para eso, solo quiero terminar. Me decía Beto, y tienes toda la razón. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo he visto el show de la calle. El show de primera. Sí. Realmente, los hipotes, no es porque estén cipotes, pero no, la verdad, que son artistas. Andan en un escenario de primer nivel, iluminación de primer nivel. Nosotros ahorita en la orquesta estamos haciendo eso, invirtiendo en una iluminación de primer nivel. Por el tiempo, Manuel. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tengo la palabra? Solo para terminar. La gente nos paga lo que vale ese espectáculo. No quiere pagar. Eso voy. Por eso te quiero amarrar el comentario. Mira, quizás voy a sonar un poco pasado con el comentario, pero la gente dice que no hay calidad. ¿Vos vas a hablar con un espectáculo de madurez? No, pero ya verá cualquier orquesta, por ética, no me dice un nombre. No quiero ser ofensivo con los comentarios. Pero es mucha... Ustedes lo saben. Todo el mundo lo sabe que así pensamos mucho. Aquí hay grupos salvadoreños y orquestas salvadoreñas buenos, pero también hay malos. Sí, ¿sabes lo que usted dice también? Sí o no. Que en otros países, Colombia, México, y en toda Latinoamérica, y en todo el mundo, está el recurso dinero. ¿Veas? Por ejemplo, cuando vino Juanes, que yo lo entrevisté, Juanes, con todo respeto, vino con una camiseta rota. Aquí rota. ¿Y este quién es? Nadie conocía a Juanes, pero ¿quién descubrió a Juanes? ¿Y por qué digo la camiseta rota? Porque estaba hablando de que la buena imagen. ¿Quién es Juanes ahora? Lo que pasa es que aquí no hay productores que tengan el capital para producir al talento inacto. ¿Y sabes por qué no hay? Porque talentos hay. Sí, ¿sabes por qué no hay? Pero el artista, de repente, no tiene el recurso para vestirse bien. Pero solo te pregunto, ¿sabes por qué no hay productoras aquí? ¿Sabes cómo se llama la empresa que en este país vendía más discos en todo Centroamérica? Ya no existe. Se llama Diceza. Era la compañía que más discos vendía en Centroamérica. Y, vaya, no estoy viejo, pero este día estoy cumpliendo 55 años. ¡Ey! ¡Este día! ¡Yo sé de paso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienvenido a los 50 años! ¡Abrazo y toda la cosa! ¡Me lo voy a abrazar! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Muy bien! ¡Muy cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Pero, Diceza nos quedamos en Diceza! ¡No existe Diceza! ¿Qué pasaba con Diceza? Se llamaba Discos de Centroamérica S.A. Ahí grabaron los hermanos Flores, ahí grabó Tony Acosta, ahí grabaron un montón de artistas salvadoreños. Y era la compañía que más discos vendía en todo Centroamérica. En Centroamérica, Fede. Porque el salvadoreño compraba su disco de 45 revoluciones en acetato. Era una industria que producía dinero. Le daban regalías al artista por el disco. Entonces, en este país no hay productoras porque la piratería existe, es un negocio lucrativo y nadie mueve un dedo para hacer la desaparición. En todo el mundo, solo una cosa, en todo el mundo la piratería es delito, menos en El Salvador. Yo creo que para ir cambiando también todo eso, también nosotros como somos parte de todo eso, también nosotros tenemos que irnos, olvidarnos de que, ah, que si los medios, que si el público, nosotros tenemos que hacer cosas de calidad, invertir, porque para todo es un proceso, ¿verdad? Nosotros como grupo nuevo lo estamos viendo, tenemos un año y medio ya, pero hemos tratado de estar haciendo bien las cosas, haciendo música original, como lo menciona Manuel. Y gracias a Dios que yo no te puedo decir que los medios no nos están apoyando ni nada, porque la verdad estamos siendo muy bendecidos porque de verdad que nos apoya, la gente nos apoya mucho también. Tal vez son esos vacíos, pero nosotros tenemos que tratar de cambiar esa situación, tal vez, y pensar tal vez no solo en El Salvador, sino que también tratar de abrirse las puertas en otros países. Ya que estás mencionando esto, una pregunta para los dos. ¿Quieres o no los grupos nacionales hacen música para El Salvador? ¿Por qué? Hablan del Mahahual, hablan de la pupusa, hablan del queso duro blandito. Y está bien, está bien para El Salvador. ¿Va a vender esa música afuera? No se va a vender. La gente internacionalmente, sí, la pupusa y todo, lo pueden oír los hermanos lejanos, pero no hacemos música que sea digerible para todo el mundo. Entonces, les pregunto, ¿por qué seguimos imitando lo mismo? ¿Por qué no vamos a copiar a aquellos artistas internacionales que pueden hacer música para la gente que hay en Colombia, en Argentina, en Europa les puede gustar? Yo tengo una respuesta para eso. Te podría decir, la poca producción original de los artistas salvadoreños, porque el 80% de lo que producimos los artistas salvadoreños, en mi caso, es 100% cover. Yo no hago, yo solamente soy un intérprete, no compongo ni produzco música original. Pero hay una razón, porque si yo produzco música nacional, me voy a morir de hambre. Yo vivo de la música. Yo soy un intérprete, si soy bueno o malo, no me corresponde a mí decirlo, pero gracias a Dios la gente me ha dado su aceptación. Entonces, yo produzco música 100% cover. Y la poca que se produce original va enfocada, en muchos casos, en la mayoría, al mercado lejano de los Estados Unidos, a la nostalgia del salvadoreño que está en los Estados Unidos. Porque son los que al final te contratan para irte allá. No es cierto que vos vas a llegar a un mercado internacional. Tú tienes razón. Haciendo la canción de las pupusas, dicho sea de paso, yo la toco, que es de yo sea guiñada. Y es muy buena. Pero con ese tipo de canciones no vas a llegar al mercado internacional. Estoy de acuerdo contigo. Pero la gente acá no hace precisamente por lo mismo. Pero yo sé, con el consejo de los derechos... Él gana dinero. Él tiene registradas sus canciones. Bien por él. Es de los pocos casos... ¿Cualquier grupo la puede tocar? No, vale. Yo no sé si ustedes sabían que la ley de la propiedad intelectual dice que los derechos del autor, yo para poder tocar trampa, debería de pagar. No lo hago. Por eso te digo, el problema más es complejo. ¿Somos todos? Somos todos. Yo no pago ni un dólar por interpretar trampa. Debería de hacerlo cada vez que la toco. Vaya. Así es en México, así es en Colombia y en Europa. Menos aquí. Menos aquí. Menos aquí. De esos aspectos que no nos hacen triunfar como artistas. Hay aspectos que digamos se nos van olvidando y esto es también para todos aquellos jóvenes que están en este momento viendo o que son papás de jóvenes que están involucrándose en este rubro, en todos los del arte. Factores que predominan en la falta de proyección o de crecimiento del artista en mi punto de vista. Falta de disciplina, falta de... ¿Cómo se llama? De ser de compromiso, de llegar a la hora que hay un pacto con un cliente, con un restaurante como se llame, de cumplir un horario. Le voy a comentar una anécdota rápida. Un lugar me contrató una vez hace un par de años para ir a cantar a un restaurante. Me dijo el gerente, mira Luciano, solo que esta vez, hoy como sos el nuevo artista que viene aquí, solo te vas a poder tomar una caja de cerveza. Y yo me quedé. ¿Por qué? Le dije, es que el grupo anterior se tomaba tres, me dijo. Y les dábamos la comida y como 50 bolas. Esas fueron sus palabras. Y yo le dije, era momento, le dije, para mí esto es un trabajo. Yo mantengo mi familia, pago la luz, pago mi casa, pago el... O sea, yo no vengo aquí ni a tomar. Son cosas, son aspectos que muchos artistas, ustedes, se desvalorizan ellos mismos en el hecho que lo ven en el escenario, lo hemos estado hablando, tomando, se ponen bolos, ya ni se ponen la canción bien, hacen el gran relajo. Entonces son aspectos que ustedes mismos, todos nosotros, en algún momento desgraciadamente lo hicimos o lo han hecho o no lo hemos hecho. Entonces ya desvalorizan el mismo trabajo que ustedes hacen. Entonces son aspectos también principales. Justos por pecadores. Exacto, pagamos justos por pecadores porque son aspectos que al final, Beto, vos no me vas a dejar mentir, y al final, por tal de estar tomando en el bar o en el restaurante, cobran menos que el otro y ahí es donde se... Bueno, mira, yo tengo un amigo que se dedica a cantar como solista. Voy a decirlo, él se llama Sergio Sosa, él canta, cobra 150 dólares. Y llegó otro a un restaurante, que voy a omitir el nombre, y dijo, yo lo hago por 75. Y le digo, mira, le dije, no te preocupes por ese tipo de gente porque al fin y al cabo tú cobrabas 150 dólares porque vos, ese es el precio que vos le pones a tu arte. Y si el otro cobra menos, no te preocupes por eso. Ahí sí vamos a lo mismo, la gente que sí valora, la gente que sí aprecia, y en este caso que están tocando el punto de los restaurantes, esa gente va a pagar por ese artista. O sea, así es uno que le cobre 50, pero quiere calidad para su clientela, para su público. Y eso es lindo. Ahora, algo que tocábamos también acá mientras estábamos preparándonos para el tema, era el apoyo del artista, o el apoyo que tiene el artista nacional en cuanto a las canciones en la radio. Hablábamos y mencionaba usted, bueno, Michael Jackson era. Michael Jackson, pero también tenía que pagar para que sonaran sus canciones. Entonces, ¿qué pasa con ese apoyo acá? Llegan muchos artistas nacionales, van a una radio y dicen, mire, por favor, traigo mi tema, quiero que me lo pongan. No, se lo ponen también. Pero, ¿qué va más allá? Y me refiero a esa parte, o sea, en la parte de que hay que pagar y todo eso, ¿cómo es? A veces también la cultura nos lleva también a que todo lo queremos hacer nosotros mismos. No delegamos a personas indicadas de que, por ejemplo, hay alguien encargado de las ventas, otro que se encargue de los medios, otro que se encargue de ciertas cosas. El problema a veces está de que nosotros mismos queremos hacer las cosas y no logramos cubrirlo como debe de ser. Fíjense que, bueno, hay algo que, bueno, hemos tenido la oportunidad en taxi, en Radio Sonora, entrevistar a profundidad a muchas agrupaciones. Y me llamó la atención cuando Diego Selva habló sobre los redes y decía, yo me encargo de la parte de comunicaciones. Ángel se encarga en la parte de no sé qué. Y es como que se iban dividiendo diferentes áreas del grupo, porque aunque solo ahí vemos el show y todo, pero realmente lleva un trabajo trasfondo. Pero también llama la atención de que muchas agrupaciones, así como tienen esa disciplina, esa responsabilidad, no hay, ¿verdad? Hay otros que no. ¿Ya les ha pasado? ¿Tienen alguna anécdota que han descubierto de artistas salvadoreños? Por ejemplo, fue súper hiriente, no sé, a mí sí me hizo así el corazón cuando llegó alguien a la radio y dice, ay sí, si aquí Sonoras hay como 30 y todas son chabelas. Y yo así. Y Henry como él, así diplomático. Pero Sonoras que sonoras dinámicas. Ajá, entonces, y yo me quedé como... Sonoras dinámicas, aquí hay un veinte. Y fue bien yo que sentir eso porque fue como algo bien así, como un corazón como roto porque fue como... No, pero es una realidad. Bien duro porque el mismo artista hace, en vez de hacer algo nuevo, algo diferente, ¿cuál sonora dinamita? Solo te puedo decir algo que es una realidad. Mi buen amigo Sonahí Alvarado tiene una excelente sonora dinamita y es el dueño de la sonora maya. De todas es la única que yo escucho decente. Y además Sonahí tiene una parte legal que está bien cimentada, me consta que la tiene. De las otras 82, ¿verdad? Te puedo decir que han caído al nivel de cuarta o quinta categoría. Si se enojan, pues enójense, pero es la verdad. Porque tocar música de sonora, sin desmerecer la dificultad musical que tiene, pero es en el ámbito musical, es como comerse un pedazo de panko y tomarse cama. Ayer tuvimos aquí a Álvaro Torres, hoy es el concierto, ¿verdad? Hoy es, hoy es. ¿Quién descubrió a Álvaro Torres? ¿Un hondureño? No. ¿Así dijo? Mágico. Ok, pero bueno. Álvaro Torres aquí, él solo fuera Álvaro Torres de ahora. No. Es que el problema es, vos lo dijiste al principio, es que dejemos de hablar que el público, que el apoyo, que los medios, sino más bien yo insisto, lo acabas de decir, y César se llamó la... Disco de Centroamérica. ¿Quién produce en El Salvador? Ustedes mismos. Entonces, ¿y quién se financia? Ustedes mismos. Este es el problema, pues. Mira, la última productora que había acá se llamaba Salvavisión. Aquí hay mucha gente con gran talento, grandes voces, hermano, el vos lo sabés. Yo, yo, durante... Pero ahí van a estar, porque nadie, tomo el ejemplo de Juanes. Bueno, mira, yo... Y el malinchismo, hemos hablado del tema también días atrás, si vos hubieras nacido en Colombia, si hubieras nacido en México, fuera famoso, estuvieras a otro nivel. No. No necesariamente. No. Pero lo que pasa es que aquí es difícil, porque no está la cultura, el apoyo, la sustancia en toda la... Fíjate que yo pertenecía a Salvavisión Music, de Billy Cortés, un saludo a él allá en Los Ángeles. Ah, Billy Cortés, ¿cómo no? Don Billy Cortés, siempre somos amigos. Cuando yo me relancé como Nueva Sangre, él me apoyó financieramente, produjo un disco completo, costeado por la productora. ¿Te acordás? Sí. ¿Has estado Canal 12 antes? Ahí estaba el estudio de Salvavisión, que se llamaba Audio Z, él había comprado Audio Z, ahí producimos un disco con 10 temas. Él pagó la producción completa y además me pagó a mí. Esa es una productora, claro, pero eso fue en el 2007. Preguntarle ahora a Billy si quiere venir a invertir un dólar aquí en El Salvador, en Ningo. Te dice, mira, tráeme el disco, yo te lo hago y te doy tus discos y él promociona allá, pero él no invierte un dólar. Oye, fíjate que es lo peor también. ¿Pero por qué? Ah, porque la industria del disco se murió en El Salvador y en Estados Unidos está agonizando, está agonizando la industria del disco, de la venta de discos. Allá el disco valía, un disco de un nacional valía 15 dólares. Ahora ya nadie queda al 5 dólares. Hablemos de un factor que es bien importante, solo lo voy a hacer directamente a Beto, porque veo que ustedes tienen un buen show. Hablemos de recurso visual para nosotros, recurso técnico para los artistas. Quieres o no, uno a veces va a los shows y los cables están tirados por todos lados, las baterías están todas sucias, el pantalón y el saco no les combina, o sea, las luces se ven todas feas, los parlantes no suenan bien. Sí, la estética tiene mucho que ver. Ajá, entonces háblame un poquito porque te soy honesto, veo la calle y veo una muy buena producción, una muy buena presentación. A uno le dan ganas de pagar y de ir a ver. No, pues de eso, lo que te digo de que cada quien tiene su labor en la parte del grupo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano Angel Vex que se encarga de los arreglos, Javio que nos encargamos de los medios, mi mamá que se encarga de las ventas, ya tenemos la persona que nos brinde el audio, que ya sabemos lo que necesitamos, que se les usa y todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace que nosotros brindamos un mejor show. Lo que estaba mencionando también de que si yo te cobro 150 y viene otro y te da en la NEC, ahí como decimos, ¿verdad? Que cobra más barato. Lo que pasa en esto de que, sí, tal vez a veces te... te pueden comer el mandado, pero el que te cobra 150 te va a dar más calidad, porque el que te cobra menos, digamos, el que te cobra 150 te va a dar una bocina, tal vez un par de luces, qué sé yo. El que te cobra 75 solo va a dar quizás con el micrófono y no sé. Y además la calidad igual. Yo le decía a mi amigo, mira, yo he escuchado cómo canta él y si no es que no es la octava maravilla del mundo, pero sí canta muy bien y de hecho tiene una muy buena clientela, prueba de que no es malo. El otro yo ya lo conozco y es, o sea, yo no sé si vos compartís conmigo, pero los cantantes no se hacen, nacen. Señores, escúchenlo, los cantantes nacen, no se hacen y aquí hay muchos cantantes que a la fuerza, a la brava, como decimos en el salvadoreño, ahí anda huyando, cantando porque no cantan. Bueno, yo conozco a unos que les he puesto el sobrenombre de los arruinacanciones, porque arruinan las canciones. Claro, eso me lo guardo para mí, nunca lo he dicho. Y para miles de personas que están viendo ese momento. Sí, yo no digo quiénes son, pero aquí hay arruinacanciones, entonces yo le decía a mi amigo, no hombre, no te preocupes, le digo, porque la verdad es que la calidad que vos ofreces, lo que Beto dice es cierto, no es lo mismo que vos contratés un grupo de mil pesos con escenario a que contratés uno de tres mil. Manuel, Beto, al ver sus shows, que bueno, lo estamos viendo también en pantalla, bueno, en el Plasmona, ahí está la CAI, también Nueva Sangre, que vemos esa producción, esa simetría en todo, hasta en la posición de poner los delanteras, los instrumentos, realmente qué bonito poder ver y apreciar un show tipo de estos. ¿Cuál podría ser su mensaje o ese consejo para todas aquellas personas que están, bueno, también esta pregunta siempre la hacemos, que están a punto de iniciar un grupo o esas nuevas generaciones que se vienen, ¿cuál podría ser su consejo para poder entregar también, independientemente, siempre lo decimos, es mejor dar que recibir? En este caso, ustedes dan por pasión, por amor a la música, por amor al show, por el arte, ¿cuál podría ser su consejo para todas aquellas personas que están a punto de iniciar o de emprender o que ya sean parte de algún grupo? Bueno, más que aconsejarle a la gente es animarlos de que lo hagan, ¿verdad? Pero siempre con la pasión, con la disciplina y también que no esperen también de que, ah, de que ahora lo hice y mañana ya voy a recibir porque es mentira, ¿verdad? Más que todo de que a la gente, ¿verdad? De que apoye lo nuestro, lo nuestro, porque de verdad de que cuando las grandes producciones, como menciona Henry, de que vienen a grandes shows los artistas internacionales, pero vos parás en uno de esos escenarios a un artista salvadoreño, yo he visto mucho de que a veces hasta se roban mejor el show que un artista internacional, pues porque de verdad que hay calidad aquí en El Salvador y tenemos que darnos cuenta de eso como salvadoreños, ¿verdad? Que hay mucha calidad aquí como artistas. Yo solamente le diría al que se quiera meter en esto de la música, primero, mira, la fuerza ni la comida es buena, no te metas en algo para lo que no servís, pues yo he hecho audiciones hace poco y lo primero que les dije a los que llegaron a hacer, bueno, miren, aquí no han venido a que yo los califique, yo voy a escucharlos, voy a tomar mi anotación, su número de teléfono y eso es todo, se van, es una audición sin compromiso, indudablemente que llegó gente con mucho talento, pero llegó gente que no tenía talento. Entonces lo primero es saber si tenés talento o no, si no, mejor no te metas. Y yo creo que es lo mismo para todo, yo admiro, por ejemplo, a un buen pintor, a un, bueno, en el caso de Mauricio Bonilla, yo lo conozco de hace 20 y pico de años, 25 años más o menos y para mí es un exponente de la danza en El Salvador, grande, y lo vi nacer en ese arte y él tiene talento, pero hay gente que no, entonces lo primero sería eso, si tú no tienes talento para el arte, para la música, mejor no te metas. ¿Qué opinión te merece el CENAR para terminar? Fíjate que lamentablemente el CENAR es un esfuerzo que está truncado porque hace años el Estado cerró, pero ahí llegó mucha gente a sacar bachillerato, así como vender, como llegar a una pupucería, le dieron su cartón y ahí andan, yo salí del CENAR, pero de artista no tienen nada. Entonces lo, aquí como que hace falta eso, yo soy muy amigo de Huilanchena y compartimos, dueño de Salsa Clave y de La Vieja Fiebre, compartimos el hecho de que aquí no hay un ente que te diga, mira, hay que evaluar el espectáculo que un artista presenta, debería de existir, pero no lo hay, acaban de aprobar una ley del arte y la cultura que es una ley muerta. ¿Por qué muerta? Porque no tiene la esencia de la ley como tal, a mí me la regalaron cuando la presentaron y la ley traía cosas muy buenas que no fueron aprobadas, por ejemplo, es una ley que solamente sirve de adorno, no tiene nada en esencia como para dignificar el arte, en todas sus expresiones, o sea, no solo en la música, en todas, ¿verdad? Y entonces el Estado realmente no le vamos a echar la culpa solo al gobierno, pero todo el Estado como tal está muy corto en ese tipo de cosas, por ejemplo, como no hay una ley que le permita al artista salvadoreño dignificar esa profesión, aquí cualquiera es cantante, cualquiera es pintor, cualquiera es equis y no hay lugares en donde tú vas, por ejemplo, hay mucha gente buena acá, pintores, que lo que han tenido que hacer es que se han costeado sus estudios, han ido a estudiar fuera del país y son muy buenos pintores, tenemos una generación de pintores en este momento muy buenas, ¿verdad? Pero han tenido que recurrir a la ayuda internacional, a la cooperación internacional para poderse preparar. Exacto, o que deciden vender sus obras fuera del país porque sí las... Ahora, malinchistas, yo creo que sí, y yo siempre digo somos, porque me incluyo, porque no puedo dejar de ser salvadoreño, los salvadoreños somos 100% malinchistas, preferimos a un artista de fuera y no a un salvadoreño, preferimos una marca de ropa de fuera y no a la boutique que en este país hacen muy buena ropa, te cuento. Y que uno va a otros países y se encuentra con la camisa y se va ahí en El Salvador. La verdad que es muy importante, o vamos a pagar por un artista y resulta que el artista viene borrachísimo y por eso no comienza también el show. ¿Queremos agradecerle? Sí, solo para terminar quisiera hacerle una invitación a todos, ¿verdad? A que nos unamos al esfuerzo, yo por lo menos lo hago, de apoyar lo que es El Salvador, no solo a los artistas, todo lo que es producción salvadoreña. Sí, claro. Fíjense que yo he leído un poquito, así rapidito, para no quitarles mucho el tiempo, México hizo algo, después de la revolución mexicana, todos los sectores económicos y sociales de México se unieron e hicieron una campaña sobre amor al país. La campaña duró 20 años, por eso es que los mexicanos, primero México, segundo México, tercero México. Así es. De hecho siguen en esa campaña, a pesar de que tienen problemas serios de corrupción, igual que en El Salvador, pero aquella cosa de querer lo nacional es primordial en México. Aquí deberíamos de hacer lo mismo. No lo hemos hecho, lamentablemente. Bueno, miren, lo que sí es cierto es que nosotros estamos en una campaña y les pedimos a ustedes también el favor que lo compartan con todos los artistas y es que apoyemos a nuestro artista salvadoreño que va para el festival Osi de Punta del Este. Con el hashtag PIC, Punta del Este, porque nos va a representar ahí en Uruguay, en este Festival Internacional de la Canción, así que todos apoyarlo, por favor. Muy pendientes. Muchas gracias. Sí, así que así como se acaban de enterar, muchos seguramente también, pero lo que necesitamos es su apoyo. Así que hay que estén pendientes, ¿verdad? Así es, y ustedes pendientes también ahí de la nueva sangre en Facebook y también la calle en Facebook. Sí, muchas gracias. Así que muchas gracias Beto, don Manuel, muchas gracias. Y feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Manuelito, cumpleaños feliz. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico no es sangre! ¡Qué rico no es sangre! Eso, pausa, regresamos con más de hoy. ¡Qué rico no es sangre! ¡Qué rico no es sangre! ¡Qué rico no es sangre! ¡Gracias!